Bueno, hay información en desarrollo, nos vamos a tralar hasta Wobetenango en este momento, porque hay allanamientos operativos en desarrollo que dan como resultado la incautación de dispositivos electrónicos. Bajo estas diligencias de cuatro allanamientos realizados por los agentes investigadores de la DEIC y el Ministerio Público, en la aldea San Juan Ixcoy, Wobetenango, se logra la incautación de varios teléfonos celulares, tablets, chips, teléfonos, municiones, pipas, un CPU, una computadora, una navaja, memorias USB y prendas de vestir, las cuales servirán para fortalecer la investigación, el proceso de investigación al crimen de una mujer en esa misma aldea. Ojo con el detalle, porque a raíz de esto se puede ya tener resultados y girar órdenes de captura en cualquier momento. Es una operación que está en desarrollo, cuatro allanamientos, incautación de equipo, evidencia secuestrada, que servirá para fortalecer y presionar para las órdenes de captura inmediatamente.